hola muchachos bienvenidos a la semana 12 de las misiones de plauhala la última semana bueno tenía mucha flojera de levantarme hoy día la verdad son más de las 4 de la mañana ya pero bueno semana número 12 de las misiones del pase vamos a ver cómo se realizan cada una de estas misiones y pues bueno ya saben que si les gusta pueden suscribirse y activar la campanita y bueno comencemos una vez bien recuerden que no puedo hablar muy alto si gracias es bastante temprano vamos con la primera misión ok es casi nos fijamos en entrenamiento dice que dar artilugio solamente cuenta con bomba hinchable mina de presión bola de clavos invocador de compañero y ninguno más o sea la bomba hinchable actualmente es esta que le han cambiado el skin por la de jala actualmente también está la mina de versión que ya saben es la minita esta solamente cuenta recoger estos artilugios la bola de clavos y también sería este de acá que es para invocar el compañero tienen que recoger cualquiera de estos artilugios en un match online las armas no cuentan y van completando la misión bien vamos con la segunda misión que es chaos con pistolas es esta arma cosa que la tiene el personaje hada o bueno la personaje hada o muchísimos más personajes puede ser con cualquiera que tenga pistolas y lo único que tienen que hacer es matar a su oponente y van llenando la barra y completando la misión tercera misión daño por ataque ligero con lanza recuerden que no cuentan ni recovery que es esto ni tampoco cuenta ground pounds así que tiene que ser cualquiera de estos ataques no cuenta ni siquiera algún ataque fuerte no cuenta ninguno de estos solamente ataques ligeros como esto esto y los aéreos bueno contrario al anterior esta es utilizar todos los ataques fuertes en este caso estos de acá específicamente signatures puede ser cualquiera de ellos así que ya saben tienen que aplicar cualquier poder con cualquier personaje que tenga un arco bien la siguiente misión es que yo por un ataque con recovery o un ataque con ground pound en el mismo match bueno en la misma partida o sea en solamente una partida lo que tienen que hacer es matar a su oponente con el recovery que sería esto prácticamente el recovery o también el ground pound que en este caso de la lanza sería este ataque solamente maten una vez a su oponente con este ataque y la siguiente vez matenlo con este ataque y listo bien llevo grabando varias veces esto pero quiero que me entiendan sinceramente ok tenemos que dar cuatro golpes pero que sean strings que se refiere strings ok vamos por partes los strings son ataques consecutivos que no son true que quiere decir que no son true que se pueden esquivar por ejemplo si yo sé esto esto no es true pero como ven tiene un pequeño touch window de dos por ahí dos frames se puede esquivar ok si lo hace lo suficientemente rápido creo que no se puede esquivar yo lo he hecho un poco lento no tengo práctica con esta arma pero bueno que es lo que tenemos que hacer golpear a nuestro oponente por ejemplo este esto de acá no sería true porque el oponente tiene la oportunidad de poder esquivarlo en este caso tendríamos que dar cuatro golpes de manera consecutiva que no sean true y que el oponente no nos golpee porque tienen que ser cuatro ataques consecutivos o sea no nos puede golpear si nos golpea no se interrumpe y automáticamente estaríamos perdiendo esa misión vamos con la última misión y para esto vamos a ir acá a la parte de jugar o competitivo vamos a ir por partes súper simple vamos aquí tenemos que ganar en la sección de todos contra todos o bueno jugar literalmente no hay que ganar en strikeout en amistoso dos contra dos experimental uno contra uno y en competitivo podemos jugar uno contra uno dos contra dos ranked uno versus uno worth y también tenemos que jugar este que es el modo semanal coctelera dos contra dos que tienes que jugar todos esos modos porque acá en la misión si tú le das acá dice incompleto eso que quiere decir que tenemos que jugar uno de uno o sea tenemos que jugar uno de cada uno porque si jugamos por ejemplo para completar esas siete jugamos todas las partidas en experimental por ejemplo no los va a contar porque acá en la parte de abajo dice completado ninguno y te va a salir solamente que has completado experimental pero que no has completado competitivo uno contra uno competitivo contra dos y lo que tienes que hacer es completar uno de cada uno o sea tienes que ir y pasarte por cada uno de esos modos para que puedas completar la misión gente me estoy enfermando me levanto muy temprano y creo que me ha afectado bastante pero bueno misiones fáciles creo bueno al menos yo la veo de esa manera espero que ustedes también hayan visto así realmente y pues nada me afecta un poco creo levantarme demasiado temprano pero como siempre tratar de traerles el vídeo lo más temprano posible si les gustó dejen su like suscríbanse activen la campanita que me ayuda un montón y más que todo apoyen con ese like no es necesario que se suscriban realmente si es que no lo desean aunque se sube acá también todo tipo de contenido de brawhala y pues en estos días voy a estar subiendo todos los personajes de brawhala a platino así que ya van a ver cuál va a ser con el primer personaje con el que he comenzado pero ya lo subí ahora para la primera parte nada más de ese personaje y pues bueno si se animan a suscribirse háganlo soy jeng meis soy de amante y pues vamos a subir con todos los personajes en este canal hasta platino nos traemos viendo la próxima no sé cuándo va a salir el próximo pase de batalla pero esperemos que pronto va a ser bastante interesante también ayudarlos con esa travesía del próximo pase de batalla nos vemos en la próxima cuídense mucho chao i